La diputada Lila Frías está participando en un proceso interno de nuestro partido del PRI y en ese proceso interno hay uno de los requisitos que es la solicitud de licencia y el separarse del cargo durante el tiempo que dura el proceso, que es aproximadamente un mes y una semana, más menos un mes y una semana. Por lo mismo el día de hoy se estará sometiendo a consideración del pleno esa solicitud de licencia. La solicitud ingresó hace varios días, pero bueno, se somete al pleno el día de hoy. De aprobarse como debería de ser, se estará llamando de manera inmediata para no dejar ningún vacío en el trabajo legislativo a su suplente y estará tomando protesta en unos momentos. Claro, durante el proceso, no, durante el proceso, durante el tiempo que dura el proceso interno del PRI. ¡Gracias!